En, duos, y dele, las armas secretas, bla, hebreo, el de la mezcla, pesa. From Dua, no le ronca a los muchachos, pero también duro a los machos. From Dua, yo sé que te gustan los machos, que eres bien loquita y puedes con dos muchachos, chacho. La gata quiere un muchacho que la pille y le dé duro a los machos, la gacho, la pongo a mirar pa'l morro. Yo no quiero hijo, mami, esto es con gorro, yo te llamo, si acaso, si un mensorro. From Dua, gata, tengo un chorro. La agarro, la llevo de la disco pa'l carro. From Dua, bote el gato charro, que si te lo pillo, te lo espacharro. Y formamos el tiroteo de carro a carro. Le embarro, y la prendo como un cigarro. Le doy en la cama la coqueta y el carro. Narro, que tú estás muy apretada, y en mi cama te puedes quedar la espetada. From Dua, no le ronca a los muchachos, pero también duro a los machos. From Dua, no le ronca a los muchachos, pero también duro a los machos. From Dua, no le ronca a los muchachos, pero también duro a los machos. From Dua, no le ronca a los muchachos, pero también duro a los machos. From Dua, yo sé que tú estás bien guillúa, que te tiran bailando hasta la pelúa cañonúa. Yo quiero verte enúa, enúa, porque mi nombre no te tatúa, así que ruja. Mami, que mi fanny los dibuja, que si te pillo papi los estruja, hoy te chupo la bruja. Ese pelo se te emborruja, From Dua, si te pica más se te empuja. La cara, la rozo y el pin se me para, contigo me mudo falsa arra. Al que te meto, que la va a pagar bien cara. Sara, tu gato, tengo un viaje, cuchara, un par de giros, mucho hueste, mucho tiro. Con los ojos, color zafiro, muchos peliculeros, guillaos de robert de Niro. Fronteen con nosotros y verán su retiro. From Dua, no le ronca a los muchachos, Pedro, dame duro a los machos. Fronteen con nosotros y verán su retiro. Fronteen con nosotros y verán su retiro. Fronteen con nosotros y verán su retiro. Pisa, mami, cuéllame esa falda y cuidao con el seguro Que te puedes darle un tiro tú misma Lo nuevo Rompediscoteca ¿Oíste? Tú eras un títere, nosotros sí que la rompemos Gracias por ver el video